Le pido favor que ponga atención a las siguientes imágenes que le vamos a mostrar. Fueron operativos del equipo de inteligencia de la policía de Ciudad de México. Dos operativos, tres operativos simultáneos. Iban sobre la hija de la Mabeiker. Quizá usted recuerde esta mujer. Esta mujer que fue la primer jefa de un grupo dedicado al narcotráfico en la zona metropolitana. Era ella la jefa del cártel de Neza. Su hija ahora andaba traficando, le dicen la Gaby. ¿Sabe dónde vivía? En la peligrosa alcaldía Iztapalapa. Ahí, y en la Cuauhtémoc, llegaron los equipos de inteligencia de la policía capitalina. Les reventaron la puerta, se metieron y los atoraron. Vamos a ver los operativos de la policía capitalina. Este es el momento en que agentes de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales, la UMOE, y de Operación Policial, irrumpen en la guarida de Marcela Gabriela Bustos Buendía, alias la Gaby, ubicada en Santa Marta, Agatita Sur, en la peligrosa Iztapalapa. Observe cómo llegan a esta casa azul, con los arietes tácticos en las manos, dan un par de golpes y logran entrar. De inmediato, los uniformados ingresan al domicilio con un solo objetivo, atrapar a la Gaby. Esta mujer es la hija de la Malbaker, fundadora del cárter de Nassauacoyot, vinculada a homicidios, narcotráfico, secuestros y extorsiones. Observe bien a la Gaby, en el momento en que la sacan de su guarida, y la llevan directo a la patrulla. Parece una vecina común de la zona, pero lo cierto es que ella continuó con el legado que dejó su madre. Gracias a su alancia con la Unión Pepito, se convirtió en la principal extorsionadora, y líder en la distribución de droga, y de armas en las alcaldías Gautemoc e Iztapalapa. La Gaby se puso en la mira de las autoridades a principios del año 2000, y en el 2002, cuando fue detenida junto con su pareja, Mario Solís Arisa, alias El Tabique, y su hermana, Nadia Isabel. Fue sentenciada a 15 años de prisión, y apenas recogió su libertad, regresó a sus actividades ilícitas. Derivado de la misma investigación, los agentes se trasladaron hasta una vecindad de la Colón de Valle Gómez, alcaldía Gautemoc, donde se encontraban los socios de la Gaby. Luego de ingresar al lugar, los agentes se dirigieron hasta un departamento. Se pararon afuera de la Puerta Blanca, y dos golpes con el ariete, les dieron el paso libre para cumplir su misión. Ahí fueron capturados Jair o Jordi Hernández Paredes, quien era el principal operador para la venta de drogas. En ese mismo cateo, fue capturado su hermano, Adrián Michel Hernández Paredes, y su madre, Patricia Paredes Fonseca. Uno a uno lo sacaron de su departamento, y así fueron presentados en la Fiscalía Especializada. Además, durante los operativos, los agentes incautaron varios kilos de marihuana, dosis con distintos tipos de droga, un arma de fuego, y equipos de comunicación. Con este golpe a la célula de la Gadi, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, continúa con su combate frontal, a los delitos de alto impacto, en la peligrosa Iztapalapa, y la Alcaldía Cuauhtémoc. Dos de las demarcaciones más inseguras, y peligrosas, de la Ciudad de México. C4, en alerta.